Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Israel Tapia y bienvenidos a mi nuevo video. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer algo random, como pueden ver en el título de aquí abajo. Vamos a hacer retos extremos y obviamente no puedo hacerlo solo, así que tengo a... Ya, ella es mi mejor amiga, se llama Sandra. Y bueno, hoy día vamos a sufrir, así que ya, comencemos. Ya, y bueno, para ver a quién le toca primero, vamos a jugar piedra, papel o tijera. Así que piedra, papel o tijera, un, dos, tres. ¡Mierda! A ti me gusta. Ya, a ver. ¡Sí, señor! Me toca... Este. No, es que me toco. Ya, un huevo cruz. ¡Ay, qué besito! ¡Ay, loco no! ¡Qué asco! Te tomo esto. ¡Qué rico! Ya, ¡ah, loco no! Ya, a ver, aquí está el huevo y ya me lo voy a traer. ¡No, hijo! ¡Ah, qué asco! ¡Ah, no! ¡Ya muévete! ¡No, ya muévete! ¡No, ya muévete! ¡No, tú puedes! ¡No, tú puedes! ¡No, no, no! A ver, a ver. ¡Qué canto de ella, mambo! ¡No puede ser! ¡Qué asco! ¡Será la clara! A ver. ¡No, Tata! ¡Qué asco! ¡Pero no te tomaste un huevo! ¡Qué asco! ¡No estamos a la mitad! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué asco, chucha! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Ya, trato conmigo! ¡No, qué asco! ¡Ya, aquí está el vaso! A ti me gusta que hay conmigo. ¡Ya! ¡Puta, qué asco! ¡Qué rico! ¡Eva vomita! ¡Te pegas tú! ¡Qué asco! ¡Ay, qué felicitas! Ya, a ver, no. Ya, a ver, tu turno. ¿Qué es lo que decís? ¡Nada! Sí, sí. ¿Me haré? ¡Chucha, chucha! ¿Qué dices? Comida de perro. ¡Ay, ya! No, de suerte. Tres acá. Pero, pero no es poquito. Es una cuchara. Ya, para el huevo que te comiste. ¡Huevados! ¿Me traigo tres ya? ¿Todo? Es que la cuchara no voy a avanzar. ¡Todo a la boca! Vine almorzando. Gracias. A ver, todo, 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 todo. Pero ven, ven, ven. ¡Dime, tengo! ¡Puta! Espera la cámara, la cámara va a meterle conmigo. ¡Qué asco esta huevuela huevo, wey! Anda, traemos una huevo. Ya, a ver. Me voy a comer una cuchara de alimento de perro. Dale, dale, a ver. Ya ve. ¡Ve! ¿Qué? No estás haciendo que habí en la cuchara. Yo no. Ya ve, lo he comido. Estas galletitas. De las de Choco Chips. Ay, qué rico. Todo, todo, todo. No, yo me comí tres, wey. Todas, yo me tragué todos, wey. No, yo no puedo con esto. Afuera. Varias bromas malas después. ¡Ay! No puedo. A ver, a ver. A la cámara, a la cámara. Ay, no me voy a agarrar los chistos y me voy a trancar. No, no me voy a trancar. No me voy a trancar. Se está envenenando como a Per. Ay, no. Ay, no. Pero mira. ¡Táquenla! ¡Mita! 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 Ya, ya están. ¡Ya están! ¡Ya me tragué full, wey! ¡Chacqué! Hasta que les agarre el gusto. ¡Párate, Inna! ¡Qué asco! Ya. ¡Ya! ¡Qué asco, wey! Mi turno de nuevo. ¡Me enredé el culo! ¡Así! A ver. Lava. Comerme lava. ¡Jejeje! Ya, bueno, aquí está la tarrina de lava y... y me voy a comer un poquito. ¡Qué chave! ¡Qué rico! Aquí está. El poquito. ¡Ay, qué asco! La vas hecha verga me tocaron a mí. Esa pepa de mandarina. ¿Y esta mantequilla? ¿Qué es mantequilla? ¿Qué es mantequilla? ¿Qué es mantequilla? ¡Nóta no! ¡Qué asco! ¡Qué rico! Ya te vas a comer. Mantequilla. Ahora limpiarás el cuerno. Se siente súper limpia mi lengua. ¡Qué asco! ¡Qué asco, chucha! Sin la boca bucal. A ver, a ver. No. No. Rip. Rip. Yo nada, yo. Ya baño, verga. No. Va a pasar pasar. A ver. Ají. Ya a ver, este es el ají que se va a comer, es un chile mexicano. Así que ya, ¿cuánto te vas a comer? Ya una puntita nomás de uno. Ya, ya, mucho. Ya, ya tanto. Ya. ¿Se va a comer todo eso? Jeje. Ya. Ya, a ver. Todo, 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 todo. Sí, claro. Pero muerde, pero ahorita. Oye, sí es picante. Full. Ajá, es mexicano. Ya. ¡Ay, muerde la mierda! ¡Qué rápido! ¡Ay, mira! ¡Wow! Me lo paso entero. Como todo. Ay, no, es que era la única opción. Te lo paso entero. Ya me lo... Siento que está aquí y me está hirviendo. Me voy a morir. me voy a morir. ¡Vamos, la mitad! ¡Ay, me cogí bien! No, mamá. No, mamá. ¡Chucha! ¿Qué? ¡Ay qué mierda este man! ¿Devolviste? Tenías que comer y te salía. ¿Cuál? limón. En los ojos. De bordero está bien en otros, solo te lo advierto. Ready. No, échate tú. No, ¿cómo me voy a echar yo? Solito, tú puedes, dale. Esto es por usted. Ya bueno, aquí está el limón y van mis ojos. Ay no, loco, solo piénsalo bien porque te va a doler muy. ¿Qué chuchas? ¿Qué chuchas? No quiero ver. Yo tampoco. Ya, pero no quiero ver porque quiero ver que lo hagas. Échame tú. No, no puedo. Échame tú. Pero es que no están jugosos. Como tú. Ay no, vas a morir, loco, solo te digo. ¡Casito! A ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Casito, pobre! ¡Ay chucha! ¡Qué te muero con lágrimas! ¡No! ¡No, no! ¡Muy a mí los dos! A ver, así que muero. ¡Ay qué chubeta! ¡Ay no puedo abrir los ojos! A ver. Pero no puedo. A ver. Concéntrate, porque no se te metió mentiroso. Sí, se me metió. No, no se te metió. Dos gotas de... Ay no me jodas. No me está picando a mí. A propósito. No, qué hecho verga. Sí, ya salió en la de limón, todavía queda la del queso, ¿verdad? Y eso es para ti. Qué asco hijo de ti. Voy a ver. Ya. No, no. No, pero tú te estás poniendo. Ah, 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 ah. Ya. Yo. Yo tengo ojos verdes. Y a ver. A ver qué dice. Dice queso con vaca. Con lava. Ay, no. ¿Queso con café? No, no. ¿Crees que es con café? No, el café, loco. Me voy a morir. ¿Cómo lo sabes que es con café? Ay, muévete. Hay que enseñarles cómo está esta mierda. Y aquí está el café. No me jodas, esto hasta huele feo. Tomé. No, está feo. Ay no, qué asco. Café huele delicioso. No, no. Pero el queso, yo. Yo, el queso. ¿Y yo? ¿Y qué quieres? Sí, la tenés un camión también. ¿Pues me hago de rogar? Ya. Porque no quiso el puto queso. y me voy a comer todo el pecho una cucharada de café diluidito en ojo todo 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 sabe como entre el salgado esta saliendo de la cama 10 de 10, rico ya que asco eso estaba y bueno eso fue todo para el video de hoy espero les haya gustado mucho y que se hayan reído me pueden regalar un like se suscriban a mi canal y lo comparto con todos sus amigos yo los veo en mi próximo video y ya chaito chau 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 chau